Yo soy una llorona Soy muy llorona Muy llorona, muy llorona Y además me gusta vivir las cosas Me gusta sentirlas, lo que pasa es que es verdad Que no puedes ir llorando a todos los sitios Ni por todos los lugares Y yo creo que además todos intentamos también protegernos Un poquito, ¿no? Ante otras muchas cosas Y a mí, pues te puedo asegurar que no soy de ligar O sea, que no ligo Ahora mismo me da exactamente igual Pero cuando he estado soltera No te creas que... Yo la entiendo, son cosas de mujeres Mira, yo si algo tengo muy claro es que me encanta querer Y no voy a dejar de hacerlo, aunque no me quieran Pues fíjate, me presenté porque Yo qué sé, la verdad, no tengo ni idea Nunca he tenido una respuesta clara para esto Fue un impulso, llamé y me llamaron para el primer casting Me presenté Y como son cosas que creo que A la gente le hacen perder un poco la cabeza Porque en cuanto hablas de televisión, de programas De tal, a veces se pierde un poco El norte y ya todo el mundo lo lleva A unos límites Que como quería evitar todo eso Y quería vivir la experiencia sin más Porque tampoco sabía hasta dónde iba a llegar Y no quería plantearme tampoco nada más Pues el de factor X Mucho peor Con la oreja ellos lo tenían claro ¿Sabes qué pasa? Que lo de la oreja fue todo Como tan sin pensar Tan que fluyó todo desde el primer momento A mí me llaman porque les han hablado de mí Pero ellos llevaban buscando a gente muchísimo tiempo Y la verdad es que bueno Pues por lo que sea no encontraban O no daban con esa persona Que ellos buscaban El manager que me conocía Les habló de mí Porque al final yo soy de Donosti como ellos Y bueno, el mundo es muy pequeño Me llamaron Yo decidí darme el gustazo De decir No te llama todos los días La oreja de Van Gogh Para plantearte pasar un día con ellos Y yo fui así No me planteé nada más Dije voy a pasármelo bien A darme el gustazo Y yo qué sé Aunque no llegue a nada más Por lo menos el día de mañana Les podré contar a mis nietos Que a mí me llamaron ellos La verdad es que Todo el disco tiene ya una nueva energía Yo no sé si es la que le he llevado yo al grupo Si es que yo creo que el grupo también está en un momento Que quería un poco de cambio y de evolución sobre todo Y yo creo que todos tenemos ese toque Sobre todo que te da el directo Que es donde realmente puedes Pues bueno, mostrar esa fuerza o esa energía A veces en los discos es complicado Que quede todo lo que quieres Pero bueno, yo creo que hemos llegado muy cerquita al menos Hola Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días Hola corazón Que estaba aquí hablando de ti Esta la niña emocionada Guapo ¿Qué tal estás, Leire? Muy bien Se está poniendo la hoja Que sos fresa, sí Que yo soy muy simple para estas cosas Pero Miquel Y es que quizás si esto me hubiera ocurrido con 20 años Mi perspectiva o lo que espero de la vida Y lo que espero de mí misma Pues seguramente era algo muy diferente Cuando yo entro en la oreja de Van Gogh O bueno, cuando me presento a Factor X Tengo ya 27, 28 años Con cosas ya muy claras Sobre todo de quién soy Y quiero decir que poca gente Me va a descubrir ya cosas de lo que yo soy Me pueden Por eso cuando alguien me dice Ay, no eres la mejor Ay, no eres la peor Pues mira, creo que no soy ni una cosa ni la otra Entonces tampoco nadie me va a descubrir Creo que todavía me queda mucho por aprender Y además me apetece mucho Ponerme a mí misma a prueba Sí, pero si tienes que vivir situaciones complicadas Me explico Sí, y sobre todo diferentes a las que no estoy acostumbrada Cuando llegas a un fotocall por primera vez Te tiembla la canilla Totalmente Cuando vas a Los Goya Y me sigues Temblar la canilla Claro, tú tienes que posar allí en Los Goya ¿Por qué fuiste a Los Goya? Pues mira, fui a Los Goya por acompañar a mi chico Y porque además creo que Que si se puede estar en la noche más importante El cine español Pues a mí, que he hecho teatro desde pequeña Y que es una de mis pasiones De hecho hay quien piensa que quizá Tu carrera en algún momento vaya por esos derroteros No tengo ni idea Sí que es algo que he compaginado toda mi vida Y me gustaría poder seguir haciéndolo Pero es verdad que también Tendré que ver si tengo disponibilidad Y si puedo en el momento Porque ahora mismo mi prioridad es el grupo Y bueno Ahí me mantengo